A ver, McArthur Football Club, un equipo australiano chicos que vamos a reconstruir hoy y que el señor Diego Martín Migliore me lo recomendó ya que ha hecho un reciente fichaje o no sé si recién, sí, supongo que reciente fichaje de dos españoles, ya más adelante vamos a hablar de ello, pero de momento voy a decirles o voy a leer un poco más bien de la historia de este club que es nuevecito chicos, se me ocurrió que este club era perfecto para reconstruirlo con una cantidad de canteranos, bueno es lo que voy a hacer, voy a reconstruirlo con los mejores canteranos en lo posible, australianos, vamos a ver si australianos da buenos canteranos, aunque también vamos a buscar tal vez en el Reino Unido algunos canteranos, ya que entre australianos y todo lo que tiene que ver con el Reino Unido son como, hay como cierta afinidad, de hecho creo que Australia todavía pertenece al Reino Unido, no estoy muy seguro, la cuestión es que después de una larga búsqueda en internet, una exhaustiva investigación, hemos encontrado o he más bien encontrado en esta página llamada Wikipedia, una página que muy seguramente ustedes jamás en su vida habían escuchado, xd, 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 pero gracias a Dios la encontré chicos, la encontré, dejémonos de tonterías, el MacArthur Football Club es un club de fútbol australiano con sede en Sydney, Nueva Gales del Sur, que a partir del 20 del 2020 jugará en la A League, esto quiere decir la, bueno la A League, es la primera división del fútbol australiano, como equipo de expansión en la temporada 2021, esto si no tengo ni idea que será el equipo de expansión, pero bueno, fue fundado en marzo de 2017 en Sydney, Nueva Gales del Sur, los orígenes del club se encuentran en la fusión de dos ofertas separadas durante el proceso de expansión de la liga en 2018, United for MacArthur y South West Sydney FC, las dos entidades unieron fuerzas el 20 de agosto de 2018 para crear MacArthur South West United Football Club, que nombres tan raros, que más tarde ese año fue elegido por la Federación de Fútbol de Australia para unirse a la liga en la temporada 2021 de la A League, chicos, ahí está, un poco de teoría, vamos a ver la plantilla, no hay mucho que hacer, tenemos dos españoles recién llegados al club, creo que llegaron esta temporada, pero, 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 pero el problema con estos dos españoles es que están un poco veteranos, tenemos más o menos un poco más de dos millones de presupuesto, pero al final creo que no es lo que, bueno, tal vez necesitamos, los necesitamos para tener buenos reclutadores, pero de eso ya lo veremos más adelante, vamos a la plantilla, pero antes de pasar a la plantilla, chicos, creo que no les he hablado de esto y es que lo vamos a reconstruir en la tercera división del fútbol inglés, porque no creo que tenga mucho sentido hacer un reconstruyendo en Australia o si, pues, háganmelo saber en comentarios, los estoy leyendo, pero creo que lo mejor es hacerlo en la tercera división, porque en la tercera y no en la primera o en la segunda o en la cuarta, porque la media de este equipo está sobre los 65, 66 aproximadamente y pues es más o menos la media que maneja la League One, o sea, son equipos más o menos de ahí, creo que es el lugar perfecto para este club, tenemos dos millones de presupuesto, como dije, un poco más, pero pues a esto no le vamos a prestar mucha atención, vamos a la plantilla, no nos vamos a demorar mucho ahí, porque definitivamente la vamos a cambiar total, a ver, yo creo que de esta plantilla no vamos a quedarnos con ninguno, tal vez el jugador con más potenciales, este señor ya está estancado, queda, tiene 35 años, no, chicos, es que no hay nada, bueno, tenemos un medio, un hombre de contención, es este señor Rose, que tiene 63 de valoración global y un potencial de entre 72 a 75, de resto no hay nada más, chicos, Rush, tenemos a Rush, ¿dónde estás? Rush, Rush, es un extremo, derecho, ahí está, Rush tiene 52 y 67 de potencial, ¿qué más tenemos? Martis, 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 tiene 67 de potencial, realmente estos son los jugadores con más, más potenciales, este señor tiene 71 a 73, no tenemos nada, chicos, no tenemos nada, vamos a ir lentamente cambiando esta plantilla, plantilla que está un poco, bueno, tiene veteranos, aquí que tenemos como delanteros centros, no tenemos ninguno con potencial, todos están chiquitines, tenemos los jugadores españoles que por alguna razón no tienen su rostro, aquí tenemos a Susaeta y a Peñat, chicos, ahí como pueden ver, tenemos que cambiarla toda, Federico, Federici, debe ser más bien, hay que cambiarla toda, hay que buscar nuevas opciones, voy a mirar a ver qué encuentro, me dejaron por ahí, estuve leyendo sus comentarios, me dejaron países para buscar canteranos, así que allá los vamos a enviar, como lo que se trata es de conseguir canteranos, entonces los fichajes van a ser de esta manera, la sección de fichajes que tanto les encanta, va a ser de esta manera, bueno, el primer mes he enviado a buscar reclutadores, envié a Italia, envié, también envié a Inglaterra, obviamente Inglaterra, y envié también a Noruega, pero no me fue muy bien, he podido sacar estos tres chicos, ahí está, voy a enviarlos de una vez a entrenar, ascenso a las fuerzas básicas, porteros, porteros bastante buenos, y este señor casi con 60 de media, creo que está bastante bien, perfecto, segundo mes chicos, los he enfocado en Latinoamérica, fui mandé a Colombia, Argentina y Brasil, pero no hubo mucha suerte, voy a contratar este señor Machado, porque necesitamos medio centro ofensivo, evidentemente, este Márquez, bueno, no sé, es que tiene muy poquita media chicos, veamos este hurtado, hurtado también, bueno, ascenso a las fuerzas básicas, estrés, y hacendámoslo, y este también, continuemos, otro informe chicos, de aquí hasta que formemos el equipo, no vamos a estar dejando de recibir estos informes, porque, hombre, si los dejamos para la campaña, más adelante, nos toca empezar casi desde cero, es decir, ya tenemos jugadores tal vez con 70, 75 de media, y todavía estamos echando jugadores como este, liberar, porque no necesitamos más portero, a ver, un extremo izquierdo, este está interesante, este está un españolete, vamos a darle ascenso, aquí tenemos otro hombre de contención, 55 de media, vamos a ascenderlo, si tiene 58, aquí vamos, este sería tal vez nuestro segundo extremo, ascenso a las fuerzas básicas, perfecto, pero creo que está mejor este, este está mejor, hay que eliminar el anterior, y aquí vamos a tener tal vez un MSO, me parece bastante bien, y un delantero centro, este hay que echarle mano, porque son complicado conseguir estos delanteros centros chicos, ascenso a las fuerzas básicas, nuevo, nuevo, nuevo reporte chicos, y tenemos aquí cositas interesantes, como pueden ver, tenemos aquí, a ver, este señor nos ofrece más de potencial, tiene 16 años, tiene 17, pero este llega con mejor media, está con números interesantes, creo que me voy a quedar, porque ya tenemos uno, ya tenemos uno, entonces creo que voy a despedir a este, tiene más aparentemente potencial, pero el otro llega con mejor media, este señor, a ver, aquí tenemos otro, wow, este tiene 65, no, creo que me quedo con este ascenso a las fuerzas básicas, claro, evidentemente, liberar jugador, no lo había visto, aquí tenemos más hombres de contención, tal vez me quedaré con este, claro que sí, ascenso a las fuerzas básicas, por ahora, este jugador es demasiado joven, vaya, no me fijé en la edad, este señor no, liberar, sí señor, este, wow, este tiene números brutales, hay que ascenderlo, claro que sí, este dejémoslo en arrocillo, en bajo, este de 15 años, porque tiene números impresionantes, es, y este señor, no lo voy a necesitar, liberar jugador, sí señor, y por aquí, liberar jugador, a este señor, wow, pero tiene números muy bonitos, estos dos, que hago, este lo voy a liberar y voy a dejarlo, ahí, perfecto, continuemos, no puedo creer esto, muchachos, ganamos la liga, la tercera división del fútbol inglés, la hemos conseguido, teniendo en cuenta que solo me dediqué a conseguir jugadores, bueno, en fin, ganamos, muy bien, muy bien por nosotros, veamos los jugadores, veamos este portero que se va en esta temporada, este señor también, este ver ofertas, bueno, ya lo venderemos en la próxima, porque el titular fue este señor, ¿cuántos partidos jugó? Sí, Romano jugó, miren, 63 pasó a 66, subió tres unidades, aquí lo vemos más claro, sí señor, ahí está, tres unidades, muy bien, ahí van nuestros canteranos, dos unidades para este señor Steven, wow, este señor subió 5, es titular, nos va a ir muy bien con estos canteranos, chicos, miren este, bueno, este no, no, 18 años, tal vez era esta temporada, ya vendí uno, de hecho, este márquez, mirenlo, ahí va, con tres unidades, va bastante bien, lento, lento, pero seguro, este señor, un hombre de contención, también, tres unidades, este es tres, también, que bien, que bien, este pragma, 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 5 unidades, va brutal, este señor con una unidad, bueno, creo que el titular fue Radma, y bueno, entre estos dos se pelean la titularidad de este señor, y que todos estos jugadores del club los voy a vender, para que se haga más complicada la cosa, 71, este señor subió 5 unidades, no puedo creer, un alemán brutal, este, bueno, subió 4, no hay, van bastante bien, chicos, este señor, no sé si continúe con nosotros, bueno, si posiblemente, Taro y Moya con 58, necesitamos para esta próxima temporada, enfocarnos en conseguir delanteros centros, perfecto, vamos a la segunda temporada, y a buscar un delantero centro, necesito delanteros centros, y defensores, defensas. La segunda temporada ha iniciado, y me he pasado, me la he pasado, es buscando única y exclusivamente los jugadores, realmente no le he prestado nada de atención al equipo, pocos entrenamientos, digámoslo así, porque la intención era buscar muy, muy, muy buenos jugadores, nos han llegado jugadores de toda clase, este señor, wow, bueno, en fin, ya vamos casi finalizando lo que sería la segunda temporada, así que no me voy a enrollar mucho en ella, solamente quiero que vean los jugadores que vamos a tener, los que vamos a ascender a las fuerzas básicas, esto ha sido una búsqueda exhaustiva, en la temporada no nos está yendo tan bien que digamos, porque como dije, estoy concentradísimo en, bueno, tener estos jugadores en buscar, y la verdad, son los mejores que he encontrado, excepto este señor, Lang, pero bueno, ya vamos a ver cómo finaliza la temporada, ya con estos señores trabajando, voy a darles el plan de entrenamiento, mírenlos, ahí están, este señor, miren los, echenles una ojeada para no hacer muy larga esta parte, e ir directamente a concentrarnos, a buscar, bueno, a conseguir títulos, ya después de esto, creo que no voy a hacer más fichajes, a no ser de que llegue alguno por ahí que encontremos, y de pronto lo vayamos necesitando, así que, let's play. Hemos llegado ya al final de la temporada, ahora sí, definitivamente terminamos, Noguera, le hemos cambiado la posición, ahora es Noguera, perdón, ahora es delantero centro, este Ratman está creciendo muchísimo, Vogel también ha crecido bastante, por aquí también tenemos a este Feijo, tenemos dos defensas centrales, aquí en este caso sería Harrison, que le vamos a cambiar la posición, porque Fontana está molesto, se quiere ir, hay varios de estos que se quieren ir, chicos, Pacín está bien, este Ward, no sé, no sé, se debe dejarlo ahí como está, tal vez Márquez, tal vez ahí, este señor, no sé si nos sirva como MCD, no, tal vez, tal vez se quiera ir, Beiroa, Beiroa, aquí vamos a dejarlo aquí, perfecto, ahí está chicos, así, este señor tal vez se va ahorita y cautado, bueno, creció una unidad, este Esteves también creo que no lo vamos a necesitar, este Hart, tal vez sí lo necesitemos como delantero centro, Goodson, creo que Esteves se irá la próxima temporada, porque lo único que nos hacen es exigirnos minutos y no vamos a poder dárselos, entonces tengo que hacer una limpieza exhaustiva, espero que los traje, pues ahora resulta que no, no los necesitamos, también liberé el jugador que tenía de 15 años, lo liberé porque era un hombre de contención que definitivamente no lo íbamos a usar, chicos, ahora sí vamos a la tercera temporada, porque aquí en adelante lo vamos a concentrar y es a jugar al fútbol. Bien chicos, segunda temporada, evidentemente aquí no vamos a hacer ningún cambio, este señor está molesto, colocámoslo aquí, hay algunos ya bastante molestos, bien, este señor que ya tiene, tiene 30, no, no se logró vender en este mercado, Hurtado también está para la venta, este señor aquí también está para la venta, Steven se queda, se queda con nosotros, como aquí podría ser, perfecto, este señor va creciendo de manera loca, chicos, va creciendo de manera loca, Hopkins sí, está un poco frenado, no le veo mucho futuro a Hopkins, no sé ahí qué vamos a hacer, pero tal vez Ward, vamos a dejar a Ward, sí, de titular que lo veo creciendo como un poco más, ahí, perfecto, está molesto, bien, chicos, vamos a finalizar esta tercera temporada, evidentemente estamos repitiendo, recuerden que quedamos en el lugar, bueno, recuerden, no, porque no lo mostré, no sé si alcanzaron a ver, quedamos en el lugar número 20 en la temporada anterior, Bianchi está lesionado, así que vamos a finalizar esta temporada y veamos qué sucede, chicos, esta temporada ha terminado mal, 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 solo avanzamos un puesto, estamos en el número 19, en la anterior quedamos en el 20 y este MacArthur no quiere coger forma, chicos, seguimos en esta división, así que les propongo que para no hacer tan largo este video, voy a estar o voy a regresar con ustedes cuando inicie, bueno, cuando avancemos, si avanzamos en la próxima temporada vuelvo con ustedes, o si seguimos aquí en esta misma liga, pues me esperaré un poco y volveré con ustedes solo en el momento en el que, ojo chicos, en el que avancemos a Premier League, veamos los jugadores, aquí está, el equipo está muy bien, está trabajando fuerte, pero este Ward quiere irse, ya lo puse, bueno, aquí hay un pro, tengo bastantes jugadores con ganas de irse y esto está complicado, esto está complejo, chicos, pero bueno, ahí ya estamos solo con canteranos, ahí como pueden ver, están creciendo, los más prometedores podrían ser este señor Feijo, Feijo y Bohel también, Nogueira, ahí va lentamente, este Hopskin está un poco atrasado, Marín, ahí lo llevamos, chicos, este Aers también está un poco quieto, Bianchi, pero bueno, ahí van poco a poco, la cuestión es la siguiente, chicos, en la próxima temporada tenemos que mejorar, vamos al final de esta misma, perfecto, finalicemos y como dije, solo volveré con ustedes si clasificamos a Premier League, de todas maneras, no espero que lo hagamos en la siguiente, porque no tenemos equipo para competir. A ver, se supone que debería, bueno, creo que avanzamos realmente a la Premier, no han pasado más temporadas, estamos en la siguiente, creo que es la 4 o la 5, la que sea, la cuestión es que hay que mostrarlo, recuerden que dije que iba a volver solo si íbamos a Premier League, pues hemos llegado, afortunadamente no pasaron más temporadas, chicos, es lo que trato de decir, es que va a su secuencia normal, nos fue bastante bien, mejoramos muchísimo, estamos en un lugar número 4, eso significa que podríamos estar en Premier League, pero allá muy seguramente nos van a devolver, porque no tenemos equipo competitivo, quiero que miren un fichaje que hice, a ver, he comprado a este señor, es un canterano, no nos estamos saliendo del contexto, como pueden ver, Ricardo, Afonso, bueno, ese que está ahí, lo hemos traído del Inter, tiene unos números impresionantes, este señor realmente, lo veo bastante bien, chicos, lo veo y no lo creo, creo que está bastante interesante, lo compramos en el mercado de invierno, porque ahí necesitamos reforzar nuestra, bueno, esta parte del terreno de juego, este señor llegó con 70 y tiene 71 de crecimiento, bueno, no mucho, pero bueno, ahí va, ahí va poco a poco, porque tenemos jugadores que se quieren ir, veamos aquí, podemos ir mirando chicos rápidamente, algunos que han crecido bastante, este romano no ha tenido tantos minutos, este señor ahí va poco a poco, solo que quiero que vean este, este señor está que se va a hacer como tres o cuatro temporadas, no, estoy haciendo lo imposible para que no, pero miren, no nos deja, ya llevo tres temporadas, dos o tres temporadas tratando de retenerlo, pues no se ha ido, pero tengo que tratar de buscar un jugador, pero ya no voy a enviar reclutadores, porque no tiene sentido empezar a reclutar jugadores otra vez con 60 de media o 58 de media, entonces, por eso hice el deber de buscar este canterano, que tocó comprarlo, creí que estaba, bueno, lo busqué como agente libre, pero no fue así, muy bien, aquí está, por aquí tenemos otros en lista de transferencias, es este señor, se quiere ir, no entiendo por qué, ya le dimos una negociación y aún así se quiere ir, pues no ha crecido tanto, así que hay que ir buscando jugadores, pero los voy a buscar de esa manera, este señor Basin también se quiere ir, por aquí hay otro que no, creo que son esos tres, me ha costado tenerlos chicos, me ha costado mantenerlos y pues bueno, veamos el crecimiento de Nogueira, que está bastante bien, creció seis unidades en esta temporada, finalicemos, estamos en julio 2024, terminando esto, junio o julio, bueno, lo que sea, estamos terminando en 2024 chicos, y bueno, para la próxima temporada voy a fichar jugadores, porque tenemos un presupuesto de 20 millones aproximadamente, pero obviamente que sean canteranos y ya estén creciditos, ¿no? a ver, como era lógico chicos, hemos llegado de primeras a segunda división, quedamos en el último lugar, de 38 partidos solo ganamos 5, empatamos 2 y perdimos 31, tenemos una diferencia de menos 58, que locura, que locura, pues hombre, nada que hacer, como pueden ver nuestros jugadores están creciendo, pero algunos a un ritmo muy lento y se ha complicado, bueno, este Bogen si realmente nos está dando lo que nos prometió, por aquí tenemos a este señor también, Romano está un poco estancado, con Bianche ahí, ya tengo molestos, Moya también se quedó, este Friedrich también, bueno, chicos, esto está complicado y no he podido encontrar buenos jugadores para comprar, tenemos un presupuesto abismal, pero bueno, en esta temporada vamos a la segunda, así que yo creo que nos veremos nuevamente cuando vuelva a primera división o si algo extraordinario ocurre, es decir, si hacemos algún fichaje, de momento los dejo, finalicemos esto y como dije, solo cuando vuelva a Premier League volveré con ustedes o si fichó algún jugador. Y pues así fue chicos, fichamos jugadores, tuvimos que fichar jugadores, evidentemente tengo también por ahí mirando o estoy revisando algunos, hemos traído a este señor por un valor, bueno, se ha llegado totalmente gratis, ahora mismo cuesta 3 millones, ha crecido una unidad, veamos qué fue, bueno, qué puede pasar por este señor que no tengo idea cómo pronunciar su nombre, digamos, Abdullai, este Abadía, un lateral derecho, también traje para reforzar y vamos a ver una locura, una de mis grandes locuras en este juego, ¿no? Claro, vamos a ver, este señor está interesante. Bueno, uno de los fichajes bombas fue este, este Karamoko, chicos, que tiene un valor o tuvo un valor de 26.7 millones, procedente del Milan, esperemos, esperemos como extremo derecho, esperemos que nos ayude. Y no sé si recuerdan a este señor Max Aerts, bueno, lo hemos conseguido por ahí, en algún lugar del mundo estaba y hemos dado, increíble, era nuestro canterano y hemos dado la increíble suma de 16 millones, lo dejamos ir porque estaba aburrido y lo volvemos a traer, ya no sé qué estoy haciendo, chicos, no sé. Vamos a ver, nos está yendo muy bien en esta Championship, muy probablemente vamos a avanzar a Premier League, es muy casi, digamos que casi seguro, pero bueno, ya veremos qué sucede. Efectivamente, chicos, volvimos a Premier League, pero este equipo no avanza, la verdad, estos canteranos me tienen un poco preocupado. Ahí está, en primer lugar, perfecto. Y hay algunos en el equipo que están volando, como es el caso de este Nogueira, este Bokel, también está bastante bien. A Konaka, también, como ven, lo pueden, está bastante bien, pero no sé. Rathman, Rathman está bastante quedado, este señor también está quedadísimo, Longway va lento y estos pues crecieron menos Frijoa, también está un poco, bueno, sí ha avanzado, pero este señor una sola unidad creció, por Dios, muchachos, estamos mal, Bianchi también está quedado, a pesar de ser titular este señor, ni decirlo, está jugando mejor abadía, vamos a ponerlo aquí por Aers, creo que sí, porque está jugando mejor abadía. Bien, chicos, finalicemos. Perfecto, veamos en Premier League, a ver si no descendemos. Bueno, esto ya se está tornando demasiado, demasiado aburrido. Finalizó el mercado, chicos, y solo he fichado a este señor, no lo necesitaba precisamente, pero bueno, lo vemos, voy a ponerlo como delantero centro, tiene una media interesante, llegó gratis y miren sus números, sus números están brutales. Vamos por esta Premier, no conseguimos meternos en puestos de Champions, pero creo que no nos fue nada mal. MacArthur FC, puesto número 10, el torneo se lo ha llevado el Manchester United, como de costumbre, pero no es costumbre, pero el Liverpool y el Arsenal, junto con el City, están arriba. Vaya, el Chelsea está en el séptimo lugar. Chicos, nos fue bien, creo que nos fue bastante bien. Veamos la plantilla. Miren Nogueira, chicos, este tiene que ser, sin lugar a dudas, que edad tiene, 23 años. Tiene que ser el rey de Cristiano Ronaldo, porque este señor es portugués, es muy posible. Miren, es extremo, es Cristiano Ronaldo, chicos, es Cristiano Ronaldo, TCMD, extremo izquierdo, extremo y medio izquierdo. Tiene todas las posiciones de Cristiano Ronaldo, sin lugar a dudas. Es el rey en este bockel, también está tan bastante, bastante bien. Por aquí que tenemos, acá también creció bastante, Radma ya mejoró un poco y ahí van chicos, este Martin todavía está un poco colgado y Aerts, que ahí que vas a crecer más, muchachos. Pero bueno, aquí veamos este lateral derecho, Abadía, está jugando bastante mejor. A ver, dejémoslo ahí, a ver. Chicos, finalicemos. Creo que para la próxima temporada podríamos colarnos en puestos de Champions. Voy a buscar un defensa, un mejor defensa, pero bueno, está difícil. Ya veremos qué consigo. Quiero que miren esta plantilla y quiero que miren algo supremamente extraño. No tengo ni idea qué fue lo que pasó aquí, pero es algo realmente extraño. Déjenme ver por aquí. Miren, este señor, chicos. ¿De dónde apareció este señor si no lo he fichado? No tengo idea, supongo que esto es un bug, pero este chico ha estado en otro reconstruyendo que ahora mismo, ahora mismo, no tengo idea en cuál fue, no lo recuerdo, pero no tengo tampoco idea qué hace aquí. ¿Por qué está en este reconstruyendo, chicos? Este muchacho también, este chico, lo utilizamos en una dinámica en un reconstruyendo anterior, pero no recuerdo en cuál. Por favor, en los comentarios, todos aquellos que digan de quién se trata o en qué reconstruyendo fue que lo tuvimos, me lo hacen saber en los comentarios y serán los saludados para el próximo episodio. Esa es la dinámica para hoy. Encontré una dinámica perfecta, pero no deja de sorprenderme por qué está este señor William Fitzgerald. Debe ser así. Fitzgerald. No tengo idea por qué está aquí. Muy bien. Veamos otra cosa. Después de buscar y buscar y buscar e intentar encontré estos tres defensas. A ver, necesitamos uno y estoy feliz porque los tres tienen mucha media, por Dios. Tenemos que esté el Paris Saint-Germain, pero no se une al... No se une. Este... No me jodas, tampoco. No puede ser, chicos. Y este, a cierta clara. Sí, guau. Tiene 80 de media y está por 2 millones. Tiene un valor de 43 millones y una cláusula de 2.8 millones. Por Dios, qué locura. Muy bien, chicos. Con estos movimientos, movimientos escandalosos, no puedo creer la suerte que tuvimos. Qué locura. Pero la suerte no paró ahí, chicos. Encontré un portero porque el portero que tenemos no crece. Está totalmente estancado y encontré un portero con 81 de media. Ya lo van a ver. De hecho, yo creo que ya lo están viendo. Es como... Podríamos decir que es el rey en de Peter Cech, pero bueno, no es... No es de la nacionalidad de Peter Cech. Es alemán. Muy bien. Ahí está este señor. Y aquí tenemos a este Bojamba, un alemán con un valor de 49 millones y pagamos la cláusula. Chicos, qué suerte. Bueno, ya estamos muy profundos en el juego, digámoslo así. Llevamos muchas, muchas temporadas y por ende, pues ya empezamos a encontrar cosas increíbles. Por ello, 81. Me imagino que debe tener unos 85 de potencial, 87, no sé. Pero este señor es el nuevo portero titular. Hemos pagado la cláusula de 2.4 millones. Estoy feliz. Por fin, cosas buenas en este Reconstruyendo. Ahí está. Así queda nuestra plantilla. Una plantilla interesante. Este señor lo voy a dejar por ahí porque no tengo idea. No tengo idea por qué está aquí. Juro, como pudieron ver en el historial de transferencias, que no lo he fichado. Chicos, miren. No sé por qué esta temporada apareció y él no está aquí. No sé, no sé, no sé. Bien, ahí ya los voy a dejar. Veremos qué sucede con estos books, chicos. Veamos. Vamos a simular esta primera campaña en... Bueno, esta siguiente campaña más bien en Premier League y ya veremos qué sucede. Definitivamente, chicos, el equipo ahora sí está rindiendo como debería. Son dos últimos fichajes fueron bastante, bastante buenos. MacArthur FC en el segundo lugar de esta Premier League. Solo superado por el City, ampliamente superado por el City. Pero bueno, no importa lo importante. Bueno, hicieron también poquitos puntos, hizo también poquitos puntos el Manchester. Pero bueno, no importa, chicos. Como vamos a Champions, vamos a verificar cómo está la cosa en Champions. A ver, la FA Cup se la llevó el Tottenham. Carabao Cup, el Liverpool. La Supercopa de Europa se la llevó el Inter. Vaya, el City. El City es el duro de la Champions. Y la Europa League se la llevó el Wolverham. Veamos si tenemos goleadores. Ya tenemos equipo, bueno, sí, equipo para tener goleadores. Y efectivamente, en el segundo lugar tenemos a Nogueira con 19 tantos en 38 partidos. Muy pocos, realmente. Y como asistentes, no tenemos ni una. La plantilla quedó brutal, chicos. Ya saben, nuestras estrellas. Nogueira, este Rama creció un poquito. Atka, Atka también. Longo, este señor también creció bastante. Está bastante bien. Harrison, estancado. A ver, nuestro abadía iba. Este Sherton, bueno, creció creo que tres unidades. Y Baja Boyamba con 85. Qué locura. Bogle con 92. Y por aquí, este señor Aerts otra vez está molesto. Y se quiere ir. Ay, Dios. No sé qué voy a hacer con Aerts. Aerts, 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 Aerts. A ver qué hago. Finalicemos. Bien, en Champions creo que no vamos a tocar nada. Voy a tratar de mantener a Aerts que no se vaya. Pero pues no prometo nada. Igual lo necesito, pero está incómodo. Jugó muchísimos minutos en esta temporada, pero aún así sigue molesto. Miren esto, chicos. Esta es la ideología del Borussia Dortmund. Más o menos es esta, ¿no? Comprar estos jugadores súper baratos y después ponerlos en venta en 83. Nos ofrecieron, pero obviamente no estoy interesado en venta. Ah, este Peter Cech. Muy bien, chicos. Primera, primera vez en Champions. Yo creo que no la podemos llevar porque nuestros jugadores ya están muy grandes. Vamos con el Olympic, el Dynamo Kiev y este Jain. Evidentemente no hicimos fichajes, no hicimos ningún tipo de movimiento. Ahí pueden ver nuestra plantilla. Están grandísimos, grandísimos. Bueno, Harrison se quedó estancado, ¿no? Pero ahí va este Sherta Clara. Y Boyamba está brutal. Simulación rápida. Vamos de visitantes. Y un 2x1, perfecto. Segundo partido. Recibimos al Olympic, sí, señor. Lo recibimos en casa. Veamos qué pasa. 1x0, perfecto. Tercer partidito de esta Champions. Vamos con el Dynamo Kiev, a ver, 3x1, perfecto. Veamos, veamos MacArthur de local, MacArthur Fútbol Club y 3x2. Sigue la Champions. Ahora vamos de locales también contra el Jain y 3x0. El partido, los más complicados serían contra el Olympic de Lyon. Ahora vamos de visitantes y 2x2. Chicos, tenemos estos octavos de final. El Barcelona 4x0 contra el Wolverhampton. El Leipzig empata con la Juve. El Bayern recibe al City. El Sevilla nos recibe a nosotros. Y por otra parte, veremos a Leintracht Frankfurt contra el Atlético de Madrid. Olimpíc con el Real Madrid. Manchester United contra Nápoles. Y Lazio recibe al Arsenal. Nosotros terminamos líderes de grupo, como pueden ver ahí. Veamos qué podemos hacer en la casa del Sevilla Fútbol Club. 3x2. Partido de vuelta, partido de vuelta en casa. 3x0. Cuartos de final, duros muchachos. Vamos contra el Bayern. La Juve recibe al Alassio. Los italianos se van a... Atlético de Madrid cae ante el Barcelona. Como dije, los italianos se van a enfrentar la Juve y el Alassio. Y vaya, Nápoles cae ante el Olympique. Nosotros vamos contra el Bayern, la verdad. Está complicada la cosa. Veamos qué podemos hacer ante el Bayern de visita. Disque las 6 y 6 a.m. Bueno, 1 a 1 de visitante no está mal. A ver, chicos, de locales tenemos que sacar un resultado importante. Claro que sí. 3x2. El global 1 a 1. Al final, 4x3. Solo quedan 4. Veamos qué pasa. Podríamos llevar una final contra el Barça, no sé. Bueno, pareciera que sí. Veamos 2x1 el global. 2x1 y otro 3x1. Finalistas. A ver cómo nos fue en la Liga. Campeones, chicos. Uy, el Leeds. El Leeds estuvo ahí, se critica. La diferencia de goles fue la que nos mantuvo arriba. 85 puntos también para el Leeds. Qué bien. Campeones de una Liga. Aquí vamos por un... En este momento con el primer torneo. También nos ganamos la FA Cup. Qué bien. Segundo torneo. La Carabao Cup para el City. La FA Cup para la Supercopa de Europa, perdón, para el Wolverhampton. Disputaremos contra el Nápoles. Creí que iba a ser con el Barça. No lo puedo creer. Qué locura. Y la Europa League para el Tottenham. Veamos, veamos, veamos nuestros jugadorazos. Chicos, ahí están. 88 para este bollamba que creció 3 unidades. Bianchi se quedó estancado. No creció este señor menos. Se quedaron muy chiquitines. Este Feijo también bastante, bastante bien. 86 no creció tanto, pero bueno. Este señor me dejó sorprendido. Ardison también se mantuvo bastante, pero bueno, creció 2 unidades más en esta temporada. Este Aerts, como de costumbre, se nos va. Se unirá al Saini cuando inicie el periodo de transferencias. Porque volvió a molestarse, no entiendo este señor realmente. Nunca estuvo de acuerdo y con este club, digamos, lo hacía. Valía, el colombiano, chicos. A ver, por aquí, este señor, miren, 90. Qué buena inversión. Recuerden que este lo compramos. Longo. Bueno, ahí está Longo también. Canterano que estuvo con nosotros desde el 2021. Bougel, uno de los mejores del mundo. Ahí está, brutal, 93. ¿Quién podría ser el relleno? Este Bougel, el alemán, el relleno. Por favor, déjenmelo en comentarios. Vaya, qué plantilla. Este señor no salió préstamo. Tiene 30 años y nada. Haber ofertas. No, voy a ponerme a... Vamos a liberarlo. No, perdón. Vamos a liberarlo. No, no jugó. Déjenme ver si jugó partidos. Ay, sí, un partidos. Jugó uno. No lo puedo creer. Se me coló en uno. Por Dios, chicos. Libera al jugador. Sí, liberarlo. No lo necesitamos acá. A ver, Bougel, Abdullai. Ahí está este Radmalfin creció. 86 Radmalfin tiene 25 años. Está bastante bien. Friedrich no creció mucho y tenía muchas esperanzas en este señor. Está desde el 2021. Este está desde el 2020. Adka, perfecto. Ahí va. Esencial, hurtado. Tampoco creció mucho, pero bueno, ahí está Noguera. Azat, bueno, 79. No, no estuvo tan mal. Y Noguera, definitivamente el reyente cristiano Ronaldo. Háganmelo saber. Yo diría que está un poco blanco para ser el reyente cristiano Ronaldo, pero bueno, me lo hacen saber ustedes en comentarios que son los que sabe. A ver, goleador, obviamente Noguera. Tenemos a Azka con 19 tantos, 18 para este señor Bougel con 22. Chicos, este Bougel, no, no. Podría ser el reyente quien, por favor. Ahí están, ahí están. Perfecto, chicos. Estos son. Y este, este, que te dice el reyente, ¿quién podría ser? OUGEL, 22.22 unidades. Veamos, desarrollo, tan... Uf, el desarrollo de estos señores es brutal, mire esto. Ay, veamos el de Noguera. Vaya, 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 vaya. Qué locura. Bueno, ¿cuántas temporadas fueron? No tengo idea, voy a hacer la cuenta. Y ya les digo, porque no tengo idea en qué temporada estoy, chicos. En lo financiero, Noguera, jugador de 224 millones. Vaya locura, chicos. Tuvo un crecimiento de... Y eso que cayó un 1%, miren esto, ¿no? Miren esto. Veamos, Atka tuvo 27% de crecimiento. Abdullay con 30% de Bougel. 182 millones, un 10% de crecimiento. Este señor tuvo un 24%, Aerts cayó, Abadía un 18%, Harrison 27%, Harrison no creció mucho. Jugador económico, este señor 25%, Feijo también, el portugués, 14%, Romano, 5% de todo. Bianchi, Romano, no entiendo por qué no se fue. Lo tenía en préstamo y este señor 36%. Chicos, miren el absurdo presupuesto. Bueno, tenemos ganancias de 456, 450 millones, gastos solo 22 millones. Ojo a este dato, chicos, solo 22 millones. Vaya y los ingresos, bueno, los ingresos totales fueron de 472. La ganancia 450. Esto es una maravilla, aunque sufrimos mucho para hacer crecer este equipo. A punta de canteranos, transacciones, a ver, camisetas, la más vendida. No me irá, obviamente, Bougel y Atka. Presupuesto, ojo, iniciamos con 250 millones de presupuesto en esta temporada y lo entregamos al club con 248. Qué maravilla, qué trabajo el que se ha hecho. Muy bien, chicos. Ahí, como pueden ver, vamos con Lewis Hamilton, que creí que iba a aparecer con Cachucha. Pero bueno, me equivoqué, me equivoqué. Apareció con este peinado. Veamos aquí, tus muchachos están listos para lograrlo. Este club se enfoca en ganar trofeos. Claro que sí. Chicos, ya saben que hemos venido, bueno, metiendo DTs como este, ¿no? Este es uno de las estrellas de la Fórmula 1. Creo que es este señor, no tengo ni idea. Pero, bueno, lo trajimos para este reconstruyendo, que llevo más o menos un mes haciéndolo. Me demoré muchísimo porque, en serio, he tenido mucho trabajo, chicos. Y, pues, definitivamente complicado hacer este reconstruyendo. Ya ahora miro las temporadas, no sé exactamente cuántas fueron. Muy bien, veámonos en el terreno de juego, chicos. ¡Guau! ¿Es de alguien esa mochila? Está bueno, está bueno. Eso no lo había notado. Pero, bueno, perfecto. Ahí vamos, chicos. Finalísima, finalísima de Champions. Por fin, después de tanto sufrir y sufrir para poder armar un equipo medianamente competitivo. Pues, bueno, hemos llegado a este, o hemos creado este MacArthur FC, o Football Club. Un equipo australiano, un equipo nuevo fundado recientemente. Creo que en 2018, pero está jugando en la primera división, como miramos al principio en la intro. Desde 2020, básicamente. Ahí tenemos a Peter Cech. Bueno, tenemos este grandísimo jugador. Veamos qué tal nos va, chicos. Concentrados, ¿por qué? Este partido es difícil. Bueno, eso creo yo. En realidad, no mucho. Oh, sí. ¡Guau! Miren qué buenos jugadores tiene. Galacio. Me perdone el Nápoles. Ahí está la preciosa, preciosa e inigualable Champions. Veamos. Este es el señor. No, creí que era el señor. Reyyan de Cristiano Ronaldo. Miren cómo hacen ellos. Van. Vale. Estamos jugando ping pong. ¡Upa! Miren este jugador. Tiene, tiene, tiene muchas estrellas de filigranas. Bastante buenas. Muy buen balón. Vamos con Aka. ¡Upa! ¡Muy bien Aka! ¡Qué bien lo bombeaste, chico! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este chico es increíble. Pero por qué lo devolvieron tanto. ¿Por qué lo devolvieron tanto? ¡Uf! ¡Upa! Estuvo bien, estuvo bien, chicos. Está complicado. No hemos hecho absolutamente nada. Está complicada la cosa. Muy bien, muy bien. Vamos, 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 Radman. Longo, longo, Radman, Radman. Final del primer tiempo. Y esto es un asco. A ver, la posesión del balón totalmente igualada. Nogueira, Nogueira. Nogueira. No, no quiere el rey de Cristiano Ronaldo. Cristian y yo. Excelente, vámonos. Nos fuimos, Bougel. Nos fuimos con Bougel. Muy bien, muy bien. Uy, pero está en fuera de lugar. Sí, estaba en fuera de lugar. Mal, mal. Una buena escapada de Bougel. Pero mal, mal pensado. ¡Uf! ¡Uy, no puede ser! ¿Cómo le enredan el pie? Eso es falta. El disparo que se pensaba sacar a este señor. Chicos, minuto 90. Creo que esto se va a ir de 15 y 15, evidentemente. Pero bueno, esperemos a ver. A ver, posesión más del Napoli. ¡Wow! Nuestros jugadores están agotadísimos. Miren esto. Están felices, pero agotados. ¡Ufa! ¿Qué podemos hacer? Dejemos aquí a este señor que está molesto. Démosle aquí minutos. Y bueno, veamos a ver. Porque no tenemos mucho recambio realmente. ¡Uf! ¡Ale! ¿Qué pasó aquí? ¡Dios! Radma, al descanso. Y no entiendo, Luis Enrique. ¿Cómo alcanzó a chutar ese balón? A cabecearlo, perdón. Déjenme ver. Déjenme ver más de cerca la cosa. No fue que se dejó ganar el cabezazo totalmente. ¡Dios! No puede ser. Y mis jugadores están agotadísimos. Miren aquel cómo está. Mirenlo, allá estaba dormido. Bauer. Muy bien. Muy bien. Aquí va. Aquí va Friedrich. Que él se acaba de llegar. Él se acaba de llegar. Gol, 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 gol. Se empató esta vuelta. Friedrich acaba de ingresar. Y se notó por la energía que tiene ahí. ¿No? Se notó bastante. Qué locura. Empatamos esto. Y otra vez 0 a 0, básicamente. Nouguera. Miren. Nouguera, perdón. Qué bien ese espacio atrás. Brutal. Brutality Nouguera. Nouguera. Nouguera es. Y el señor Hamilton que no lo puede creer. Ahí está. El señor Hamilton que no lo puede creer. Muy bien. Continuemos. Fueron los primeros 15. Muy bien. Veamos. Aquí podríamos hacer un gol o nos tendríamos que ir a penaltis. Evidentemente, ¿no? Epa, 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 epa. Epa, 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 epa. Ojo. Un córner peligroso. Un córner muy peligroso. Estamos a punto de irnos a penaltis. Vale. Muy bien. Muy bien parado. Con Jamba. Dios, chicos. Penaltis. Penaltis. Complicado esto. Veamos. Lo voy a dejar así. Uf. Uf. Vale. Uf. Vale. Wow. Ojo, 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 ojo. Uf. Lo arruinó. Lo arruinó. Muy bien. Lo arruinó. Sí. dificilísimo chicos dificilísimo y nosotros también tapamos penaltis muy bien perfecto por fin engañamos al portero vamos con renato sánchez nos engañó totalmente sí señor hoy pego en el palo no puede ser no engañado totalmente engañado y no estamos aportando a nada estos penaltis chicos ahí miremos a ver muy bien qué nervios chicos qué nervios porque podríamos tapar este saca es nada más y nada menos que el que va a ver a ver a ver a ver lo arruinó qué bien qué bien muy bien perfecto si lo tapamos chicos y lo tapamos nos llevamos esto si lo tapamos todo el mundo expectante dios 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 jueves no puede ser ahí a ver muy bien tenemos otra oportunidad tenemos una oportunidad de taparlo ay alopanenca no puede ser no puede ser alopanenca bien 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 no entiendo por qué ya los porteros no están tapando lo suficiente o fare no arruinaron chicos ellos mismos lo arruinaron vaya locura por dios casi que no qué cantidad de penaltis pero en fin no lo puede creer este señor auto lejísimos qué bien chicos por fin hemos conseguido el objetivo hemos conseguido a nuestra champions que la verdad me costó muchísimo hay que reconocer que fue bastante difícil bastante complicado porque bueno no es fácil con canteranos encontrarlos ya vieron que algunos tenían aparentemente mucho potencial pero al final no al final pues no tuvieron todo crecieron realmente otros y otros no en fin chicos los dejo poderoso la y ya saben suscríbanse para más atentos a lo que se viene vamos a hacer otro reconstruyendo rápidamente quiero hacer también un reconstruyendo no sé si se puede jugar con el borussia dormund el borussia dormund 2 creo que es que se le dice bueno el de la segunda a la tercera división no estoy muy seguro pero sería buenísimo poder hacer un reconstruyendo con ese club pero bueno eso ya lo veremos más adelante chicos sin más me despido los dejo con la celebración poderoso like adiós y todos los insabores de la campaña ahora que de la entrada nadie le dice no te ves que te dije que vamos a ganar mucho menos esto dentro de mí y ahorita lo tenemos ya que ahora nada hay nada ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música, del cántico, de sus chichas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo, tras tanto esfuerzo ahí lo tiene y esta es la maravillosa mejor que Mario, no sé, miren que esto no lo que está solo no, es mucho menos lo que le ha tenido esa compañía que todo el tiempo me presentó aquí en la hinchada y ahora le toca a ellos también petejar y vaya se van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores impresionantes asesinas acá la copa, el club y sus chichas la copa, el club y sus chichas estábamos y y